Los tiempos cambiaron con justa razón Pero nos dejaron su alma hecha canción Lindas melodías que al despertar describe el poeta en su cantar Y la poesía vuelve a soñar siguiendo sus huellas de identidad Pasan los días y no me canso de recordar Cuenta la historia oral de este pueblo Que la esencia de nuestros antepasados quedó grabada en sus cuentas Dando origen a la gaita petrolera Aquella compuesta por Porci Amelia Rieta de Ocanto Y difundida desde la radio por Al Castro y sus mañanitas gaiteras Cruce la emoción de la inspiración que en sus gaitas vive Que el pasado exhibe como nuestra herencia de tradición Con el corazón nos dieron su voz Aliento y garganta Y el tiempo relata Como Dios nos salta junto a la más genuina expresión Enciende mi evocación aquellas fiestas pascueras Que gaiteros y gaiteras vieron nacer con su son Allá en Cabimas de Sata El golpe del barrio obrero Bernardo y Chinco le dieron Bernardo y Chinco le dieron La más bella serenata Cruce la emoción de la inspiración que en sus gaitas vive Que el pasado exhibe como nuestra herencia de tradición Con el corazón nos dieron su voz Aliento y garganta Y el tiempo relata Como Dios nos salta junto a la más genuina expresión Cruce la emoción de la inspiración que en sus gaitas vive Que el pasado exhibe como nuestra herencia de tradición Con el corazón nos dieron su voz Aliento y garganta Y el tiempo relata Como Dios nos salta junto a la más genuina expresión Tamborera, ciega y tón nos dejó Nelson Martínez Y alegrando los confines también Rafa el Rincón Al ritmo de los compadres el Sembalet y Soligas Con la dulce de Yanira mi madre Ay, de Yanira y Jesús Bravo González Cruce la emoción de la inspiración que en sus gaitas vive Papi, aquí siguen las huellas de tu legado Que el pasado exhibe como nuestra herencia de tradición Con el corazón nos dieron su voz Aliento y garganta Y el tiempo relata Como Dios nos salta junto a la más genuina expresión 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 O, la, 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 la Gracias por ver el video